Viento Viento que vienes a mecer Si está todo en su lugar por una vez Viento que te vienes a llevar Si solo queda mi movimiento al compás De tu viento De tu viento Me has hecho levantar del suelo Tirando con una cuerda que Me aprieta pero no me ahoga Hace mi invierno a tu pelo vestir Mi pena de negro Y la amante a colorearse sola Me has hecho levantar del suelo Tirando con una cuerda que Me aprieta pero no me ahoga Hace mi invierno a tu pelo vestir Mi pena de negro Y la amante a colorearse sola Y no era viento Lo que venía a arrastrarme Eran sus andares levantando aire Y no era viento Lo que venía a arrastrarme Eran sus andares Y no era viento Eran sus andares Eran tus andares Y no era viento Levantando aire Viento minado de recuerdos Vete lejos, vete lejos, vete lejos Me has hecho levantar del suelo Tirando con una cuerda que me aprieta pero no me ahoga Até mi invierno a tu pena vestir mi pena de negro Y la mantea colorearse sola Y no era viento lo que venía a arrastrarme Eran sus andares levantando aire Y no era viento lo que venía a arrastrarme Eran tus andares Eran tus andares Levantando mi aire Levantando mi aire Eran tus andares Muchas gracias.